El Reino Unido da marcha atrás y endurece las restricciones para los viajeros que visiten el país. A partir de este martes, los mayores de 12 años que pisen suelo británico tendrán que presentar un test negativo de COVID-19, incluso teniendo la pauta completa de vacunación. Esta medida se toma por la expansión de la variante Omicron en el país, que ya ha detectado transmisión comunitaria. Ayer el ministro de Salud ha detallado en la Cámara de los Comunes que las autoridades sanitarias han contabilizado 261 casos de la variante en Inglaterra, 71 en Escocia y 4 en Gales. Esta medida se une a la aprobada hace apenas una semana y es que volvió a ser también obligatorio para todos los viajeros someterse a una prueba PCR a los dos días de haber regresado a Reino Unido. Además, la mascarilla en el transporte público y tiendas de Inglaterra vuelve a ser obligatoria. Cambios para reducir los contagios que ya superan los 50.000 diarios.